Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Titanfall, jugando en uno de sus mapas favoritos Hoy os voy a desmontar, jugando a Dominio de Fortinet Lo que viene siendo Dominio Si, ya se que me han escuchado más de una vez decir la misma tontería, pero bueno He cortado un poquito del gameplay, vale Una vez que es lo que muero, y ya está, y ya lo demás si merecía la pena, vale De aquí en adelante ya si merece la pena, no me van a ver morir ni una vez He escuchado como este compañero se ha de hecho eso de infantería Yo me lío a patadas, con la infantería a patadas preferentemente, vale señores Porque o si no, disparamos, o escuchan los rivales, y asunto malo para nosotros Hora de capturar B, ve a capturar, yo digo, tú, 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 que te he visto, que te he visto No veas, no veas que intercambio de disparos Digo, yo he ganado yo por un poquillo más, ¿saben? Por dos o tres balas que han llegado a la cabeza Porque por lo demás me podía haber matado él El tío este que no se quita de en medio, vale Electromina que me como, me escondo Como un cobarde, como el cobarde que soy Atención, ahí al espectro, que puntería tiene Ay, ay enemigo, ay Lo vuelvo a pillar a este otro, ahí haciendo lo mismo Yo digo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿no te gustan ahí mi infantería, no? Por lo visto no te gusta que la infantería de mi equipo esté por ahí Pues nada, a mí tampoco me gustas tú Vamos a entrar a C, por un punto que no es muy de costumbre por aquí detrás El sitio es muy delicado a la hora de ser capturado Porque nos pueden emboscar bien rápido Y ahora, atención, compañero, que está ayudándome Y atención, le están disparando al compañero Yo me cosco, casi me matan a mí también Y ras, toma, otro que se une, vale Capturar, capturar, capturar Esto está a punto de caer, ha caído Y ahora que va a tener que caer es mi titán Juraría haber escuchado a alguien Enemigo que he visto, no se crean que no lo he visto Me está disparando, que es ciego Toma ya, ahí lo tienen Eso como lo llamamos en Call of Duty Pues no sé cómo llamarlo Pero yo llamo a este tío ciego Porque menuda, menuda ceguera que llegaba Bueno, nada, cojo Venía a subir a mi Strider Ya saben Y llevo el cañón cuádruple Con el lanzador de misiles Ah, hablando de misiles o no Misiles, tú, que te he visto, campeón Compañero, menos mal Asistencia, menos mal Me parece que han capturado Tiro el misil por aquí Y efectivamente, ¿alguien había? Toma, ya, ¿alguien no hay? Toma ya, y habían dos Ahí tienen Locura, dominación Aquí hay de todo Vamos, ¿y el núcleo recargado en qué? En nada, en muy, muy pocos segundos Menuda paliza, ¿eh? Un misil y han derrumbado a los Que se fastidien Yo voy a usar mi núcleo Porque el núcleo, la verdad, del Strider no me sirve mucho Miren, me ha contado a mí La eliminación completamente Por mí estupendo, ¿vale? Por mí estupendo O ogre con cañón eléctrico Este no ha visto mi tutorial Y parece ser que no sigue las recomendaciones Llevar al ogre con el cañón eléctrico Es asunto malo Tienen que estar más espabilados, chaval Por lo pronto Le voy dejando ahí Misiles ahí En plan de avisar Ese no sé que está haciendo ahí Digo yo que estará esperando A que se le recupere el escudo O como esté campeando ahí Con el cañón de plasma Es tontería, ¿no? Dos titanes contra mí Por lo pronto Dos titanes contra mí Cañonazos Que voy librando Medio escudo Por lo menos quitado Yo también tengo Más o menos Medio escudo quitado Me voy a quitar del medio Me voy a quitar del medio Porque vamos Voy pisando infantería Sin querer O queriéndolo Claro, es más Queriéndolo Digo ahí Asistencia a ese titán Vale, asistencia a ese titán El camperito Como yo le digo Pues está ahí Bombazos No, no había nadie Seguro Yo juraría antes que sí Que había bombazos Pero bueno Digo haber escuchado a alguien Para pegarle esos bombazos Me he vuelto a equivocar Seguir, seguir Movimiento, movimiento ¿Qué quiero ver yo? Movimiento Ey, piloto enemigo Que digo Ey, ¿dónde vas campeón? ¿Dónde vas? Uy, un poquillo más Y me hace el lío La verdad es que sí Hay que reconocérselo Casi me hace que me equivoque Me trolea Vamos, se burla delante mía Delante de mis ojos Pero nada Atención Hablando de delante de mis ojos Y este niño ¿Y este niño? ¿Dónde va? Digo ¿Se muere? Oye, que le cuesta morirse Venga ya Hombre Locura Más con Más Más 50 puntos Increíble 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 Pues nada A seguir moviéndose Dicho Antes he dicho Que tenía el Strider Me he equivocado Ya les digo yo Que hoy estoy de errores Voy jugando con el Atlas Pero bueno Venga A hora de usar Este El electrocañón Digo el electrocañón Perdónen Ha visto otro error Misil 4 Pero con esta mejora Toma ya Y encima Con el Atlas Puff Increíble Para hacer daño Vamos Va sobrado De una manera Increíble Titán enemigo Que ha caído ahí Parece ser que El piloto Se despreocupa O dice Yo confío mucho En mi titán Pero atención Un compañero Se ha montado Inmediatamente en él Yo digo Yo voy a coger Y claro Voy a sacar Tajada Que le caiga de todo Al titán enemigo ¿Dónde está el titán enemigo? Por cierto Que se va No No ha sido nada mío Ni asistencia Ni nada Jolín Bueno Menos mal que el núcleo Casi que lo he recargado Yo solo Porque vamos Lo dicho Estoy desmontando A toda la gente Al que no le pido Le pego una paliza Al que no Cojo y le reviento El titán rápido Hablando de reventar Hay que coger Y digo Ey 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 Vale Asistencia Venga vale Jolín ¿Quién me ha disparado Y con qué? Que me ha bajado el escudo Muy rápidamente Voy a intentar Hacerle ese lío Y digo Vale No va a poder ser posible Uso mi núcleo Por favor El escudo que se regenere Bien Menos mal Menos mal Ahí tiene Ahí tiene Más daño extra Y otro Que acaba siendo desmontado Que ¿Cómo te has quedado? Aparte Este titán enemigo Este ogro Ha caído aquí Casi al lado mía Me podría haber matado Menuda mala leche Hay que ver Que mala leche Así no se va por la vida Me está disparando Con electrocañón Ahí tiene Campeón Otro Que acabo desmontando ¿Lo ven? ¿O no lo ven? Ha explotado Pero el piloto No sé si habrá caído En mi nube de electricidad Pero bueno Si no lo ha hecho Mejor para él Sí Mejor para él Poco más hay que decir Mira Ey Ey Infantería ¿Eso qué era? Infantería A un enemigo Bueno Me parece que era infantería ¿Qué pasa? No hay nadie Me están disparando Con el lanzagranadas Cojo Me quito de en medio No me gusta que me disparen Con el lanzagranadas A mí Bueno Con ninguna arma A mí si me ven jugando Algún día No me disparen Déjenme que me hagan Un buen gameplay ¿Vale? Y comenten Y ya está No hace falta hacer Nada más Ustedes no hagan nada más Movimiento Movimiento Digo Digo esto que es Vale Infantería Otra vez Ya lo digo yo Que es que todavía Sigo confundiendo Mi infantería Y lo que no es Infantería Están capturando No me gusta nada Que capturen Digo ¿Dónde está el que sea? ¿Dónde está el listo de turno? Vale Ya sé dónde está Está en el sitio Derecho ¿Vale? Digo Ey Pero me parece haber visto Un titán enemigo Efectivamente Vale Vaya Había tirado yo En un núcleo Para nada Me había sobresaltado Antes de tiempo Digo Bueno Venga Vale Me ha colado este tío Bien colada Ahí tiro el misil Ahí Cebado Mientras tanto Voy capturando Toma ya Y ahora Toma ya Me he hecho dos Pero bien rápida Y este Strider Que se une Que jolín Lo he desmontado En nada ¿Eh? Se han fijado Uno muerto Con un misil El otro Lo he pachurrado Y el Strider Con el lanzador El cañón cuádruple Y siguen Y siguen los bombazos Sigo desmontando a gente Y digo Ese es mío Ese es mío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Ha sido asistencia El compañero Se ha puesto por en medio Para llevárselo El núcleo Se me va a recargar Ya Como es que dicen Vale Sigo aplastando Vale Con la infantería Que había aplastado Y disparado Ya había hecho el resto Digo Tú Muere Hombre Toma misil Cebado Que le lanzo Digo No No se muere ese Jolín Que jugador De un misil de esos Y mira que es complicado Vale Que eso no es una cosa De escapar fácil Digo Ahora lo suyo Es Lo más seguro Es que acabemos Derrumbando esto Y digo Otra vez el mismo Es capaz de ser el mismo Y todo De no aprender De no quitarse de en medio Y aunque por mi Estupendo Vale Un titán enemigo Que ha caído No se por donde Hay que interceptar Lo que es la nave enemiga Que está a puntito Vale A puntito de llegar Ahí está Yo cojo Uso mi núcleo Disparándole todo el mundo Al máximo Todo mi equipo Disparándole Jolín No veas la que se está liando Y Estupendo Ahí lo tienen Crow eliminado Más El Transporte eliminado Lo dicho He desmontado A todo el mundo Como había acabado el asunto 12 pilotos muertos Y he muerto una vez Y titanes eliminado Ya no lo sé Pero más de un desmontado Seguro Bueno Nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Gracias Gracias.